bueno en este segundo vídeo de variación vamos a hablar no de que me pidan las soluciones sino cómo sabemos cuántas soluciones hay en total imagínense que dice que sean los números 0 4 9 5 y 2 cuántos números de dos cifras se pueden armar con los números dados sin repetir números entonces nos dicen que tengo estos números 0 4 9 5 y 2 y debo armar números de sólo dos cifras cómo hace un niño como un padre le puede explicar al hijo que saber cuántas soluciones sin entrar en la parte formal sin las fórmulas pues si yo tengo un número dos cifras vamos a colocar aquí primera o segunda primera cifra primer dígito etcétera primera cifra y segunda cifra lo que tienen es que darse cuenta que no van a colocar número de cinco cifras por eso dice que el ejercicio vamos a armar número de dos cifras así hay en cinco números entonces cuando vamos a armar el número de cifras colocamos primera y segunda y vamos simplemente escribir qué números puedo colocar en la primera pues obviamente puedo poner el 0 pero acá no estoy armando los números sólo estoy diciendo cuáles puedo poner puedo poner el 4 puedo poner el 9 puedo poner el 5 y también puedo poner el 2 entonces estos son los números que puedo utilizar eso es todo sólo escribir qué números puedo usar ahora hacemos el razonamiento para la segunda cifra dice que sean los números dice que no se puede repetir entonces supongamos ustedes subrayan el que quieran yo en este caso aleatoriamente cojo el 5 supongamos que yo tomé el 5 para colocarlo en la primera entonces que podría poner en la segunda como no se puede repetir pues sólo me va a quedar el 0 el 2 el 4 y el 9 y repito no estoy armando números sólo estoy diciendo qué cifras puedo utilizar entonces acá puedo utilizar los cinco números pero si escojo uno al azar por ejemplo el 5 que ustedes de ejercicio pueden escoger el que quieran pues cuáles me quedan para usar como no se puede repetir pues que al 0 el 2 el 4 y el 9 entonces ante eso vamos a hacer el análisis en la primera cuantas cuantos números puede usar pues en la primera puede usar 1 2 3 4 y 5 y en la segunda pues cuánto puede usar pues 4 si multiplicamos esos dos valores 5 por 4 nos daría 20 y son todas las soluciones posibles esa es la manera de analizarlo y evaluarlo nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho